En si mismado en su belleza, su mirada franca, noble y atenta Inspiró al hombre a crear un binomio de persona y animal Con entrega y gallardía, van galopando por la vida Cuatro patas de valor y un jinete se hacen hoy Las estrofas de este verso son mi vida, mi pasión Tantos pueblos diciendo